Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre y en esta oportunidad vamos a aprender a sacar los acodos de la fresa, lo que ella ya nos ha dado porque nos dio acodos, y vamos a sacar las nuevas plantas. Bueno, les quiero mostrar el proyecto que hace unos meses lo hemos sacado. Ya vemos cómo ha sido su desarrollo de la planta y estamos viendo que la planta nos empezó a dar bastantes acodos, no se los hemos quitado porque queremos cosechar varias plantas nuevas y en este momento tenemos una cosecha de acodos que les vamos a colocar su bolsita con tierrita, aquí ya tenemos instalada una bolsita, ya esta bolsita ya aquí, esa es una nueva planta y ya le tenemos ahí su suelo entre esta bolsita, entonces ya ahorita lo vamos a enseñar cómo lo hacemos y vamos a aprovechar este semillero tan grande que tiene la planta. Cuando la planta comienza a dar todos estos acodos y queremos cosecha, debemos quitar los acodos para que nos dé una buena cosecha y si no vamos a ver una cosecha como la que estamos viendo ahorita, que es una cosecha que está iniciando, pero es que ella tiene una cosecha también de muchas mini plantas pequeñas que las quiero aprovechar y por eso no se las hemos retirado, pero lo ideal para que ella comience a dar la cosecha toda la maceta, tenemos que ir retirando estos acodos para que la planta pueda dar cosecha porque ella no puede dar cosecha de acodos y de frutas, ella da o cosechas, o si da la fruta pues la da pequeña, como ahorita la estamos viendo que ya viene como pequeña la fruta, pero es por lo que tiene varios acodos, entonces vamos a sacar los acodos y para dejarla ya después la planta que ya dé su cosecha, pero por ahora queremos que se llene bien la huertica que tenemos, que se llene con buenas plantas, que tenga suficiente, entonces por eso las queremos aprovechar. Entonces vamos a empezar a hacerlo, aquí ya tengo lista una bolsita para colocar con suelo, aquí tengo el suelo, vamos a humedecerlo, hay que humedecerlo y también mientras que ya está creciendo, esto hay que humedecerlo. Vamos a colocarle el suelito y vamos a elegir uno de estos y vamos a colocarle el acodo, aquí vamos a elegir este, entonces se debe colocar el suelito que quede dentro de la tierrita, listos, y la plantica debe quedar por fuera porque pues es como si enterráramos la planta, listos, entonces acá ya ahí la tenemos y voy a colocarle algo para pegar acá y también no quiero que ella vaya a estar sufriendo peso, entonces voy a colocarle todo esto acá para pegarla y que ella quede ahí, después la podemos cosechar, cuando ya ella tenga su raíz, apenas tenga su raíz, ella la podemos cosechar, listos, ahí está, ahí nos queda nuestro acodo y ahí ya lo dejamos que coja raíz, no podemos cortarlo la cuerdita de la planta madre hasta que no prenda, debe quedar totalmente prendido con sus raíces, como están estas otras que ya tienen su raíz, ya ellas tienen su raíz acá, entonces cuando ya tengan raíz, ahí sí ya lo podemos hacer, bueno, podemos hacer otro, queremos hacer, podemos coger otro, que se los facilite a ver para colocarlo, vamos a elegir este, este está sembrado arriba porque pues ha aplicado varios, entonces vamos a aplicarle al suelito su agüita, eso hay que seguirlo regando, es importante que quede un espacio donde yo puedo regarlo después, porque tengo que seguirlo regando, hay que mantenerle la humedad, porque ella es una planta, entonces lo mismo introducimos en el suelito, ahí, listos, eso un poquito se trata de zafar, porque como ella está pegada a la otra, a la planta, ella se trata de zafar, entonces hay que tener paciencia para hacer esto, esto acá, vamos a ver, no quiero que me queden las otras hojas ahí pegadas, sino que ya quede ahí, sino que voy a aprovechar pues que tengo el tubito, como tengo el tubo, aprovecho de colgarlo ahí, de pegarlo ahí, para que también la matica no sufra el peso del suelo que le estoy colocando, entonces también me aprovecho de las herramientas que tengo acá, en este momento como tengo el tubo, puedo hacer esto que estoy haciendo, entonces lo aprovecho para que no se me vaya, la plantica no se vaya a caer luego, déjala, ahí, ya ella queda ahí con su suelito, y ya podemos después, las cosechamos de ahí, cuando ellas echen raíz, ya las podemos pasar a una maceta más grandecita, por ahora las vamos a dejar ahí para que ellas cojan su raícesita, bueno, ese es el procedimiento que se hace cuando tenemos esta cosecha de semillas, porque en este momento tengo una cosecha de semillas que la quiero aprovechar, ya que estas plantas pues no son fáciles de conseguir, entonces quiero aprovechar de estas semillas, y bien, les animo a que cultiven, a que hagan una huerta como esta, miren la huerta como se ve, como ella se ha ido desarrollando en un espacio tan pequeñito, y ella se ha ido desarrollando, y sus hojas están bien vigorosas, están bien lindas en este momento, esto tiene que decir que la planta nos ha aprendido muy bien, porque tiene unas hojas bastante anchas, entonces todo esto ya ha aprendido muy bien, estas pequeñas son las que hemos cosechado de las planticas que nos fueron dando, porque pues obviamente cuando uno hace un trasplante de estos, si las plantas no resisten, se nos pueden morir, entonces hemos colocado las otras que ya en este momento ya están prendiditas, entonces ahí está nuestro cultivo de fresas, bueno, les animo a que siembren un cultivo de fresas, y recuerden que cultivar en casa, es comer fresco y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!